Trascendió el número de una empresa, nosotros inspeccionamos y hubo inspectores que fueron a la empresa y liberaron un acta. La empresa, hasta el momento en lo que surge del acta, declara que sobre algunas cosas habría tenido responsabilidad, pero sobre otras no sería la representante del armador y nosotros estamos atrás de ubicar al representante del armador para garantizar que alguien termina asumiendo el depósito de los saberes impagos a estos efectivos funcionarios o empleados del buque pesquero. ¿Cómo se detecta aquí en nuestro país? ¿Cómo es que llegan a Mayard? No, se detectan porque hay una denuncia de que habrían sido alojados en un hotel de acá del centro, que habrían estado librados un poco a la suerte de ellos y había dudas respecto al tema de que estuvieran en toda su documentación la que fue entregada o por lo menos registrada por los inspectores de trabajo en la oportunidad.